Bienvenidos a un nuevo vídeo en la víbora del pádel. Como sabéis, comenzamos a repasar los torneos de cara a la temporada que está a puntito de llegar ya. Empezamos con el Open y hoy nos toca el Master, que es otro tipo de torneo que yo voy a explicar en qué consiste, cómo se puntúa, cuánto dinero ingresan las jugadoras por participar en este torneo y cómo se conforman los cuadros. Lo primero que debemos saber es que el cuadro final del Master está formado por 32 parejas, 28 más 4, es decir, 28 directamente clasificadas por suposición en el ranking y las 4 que hacen el total de 32 se clasifican de venir de la fase previa y de la fase previa. La participación en este torneo, en el torneo tipo Master, está limitada a 60 parejas, que igual que en el Open, la verdad es que este vídeo va a ser más cortito porque hay muchas cosas que son iguales que en el Open, está limitada, como digo, a 60 parejas y se van a elegir sumando los puntos de ambos jugadores para ver qué 60 parejas compiten. Porque claro, pensar que se pueden inscribir 80 parejas y de esas 80 hay que quitar a 20. Entonces esa es la manera de decidir quiénes son las que finalmente van a participar en el torneo. Como he mencionado nada más empezar el vídeo, el cuadro final está formado por 32 parejas, pero antes de llegar a estas 32 hay que hacer una fase previa y una fase preprevia, igual que hacemos en otro tipo de torneos. La diferencia es que aquí hay más parejas. En la fase previa tenemos 8 más 8, es decir, 8 parejas del ranking, que son las que ocupan la posición de la 29 a la 36. Se clasificarán directamente y entre ellas se soltarán la cabeza de serie y las otras 8 vienen de ganar en la fase preprevia, que es por donde comienzan estos torneos y, bueno, todos los torneos. Además del número de parejas, la principal diferencia, que es la que además más motiva a nuestras jugadoras a llegar a este tipo de torneos y alcanzar la final, es que puntúa 700 puntos más que ganar un Open y así equitativamente según en la ronda que vayas cayendo eliminado. Por eso es muy importante ganar un Master, por eso es muy importante llegar lo más lejos posible en este tipo de torneo porque puntúa muchísimo más y eso te va a hacer ascender posiciones en el ranking. Acordaos además que tenemos una serie de bonus extra, las puse en Instagram y las podéis consultar cuando queráis en las que si vienes de la preprevia o de la previa o de si incluso en el cuadro final ganas a alguien que en el ranking está por encima de ti, recibes una puntuación extra. O sea, bueno, pues eso, el Master es el torneo de la motivación, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Porque sabes que un Master te da muchísimos puntos, te da encima muchísima confianza porque además las cabezas de serie empiezan a jugar una ronda antes, con lo cual es más elaborado el proceso hasta llegar a esa final y más satisfactorio alzarte con el título, ¿no? Para los espectadores mucho mejor porque hay más competitividad en el Master. Creo que hay un plus siempre de querer ganar o de querer hacerlo bien y de querer intentar puntuar por si luego viene algún Open, que hay mayor número de torneos Open en los que puedas pinchar o se te dé mal pero tienes ahí un colchoncito de puntos de haber venido fuerte del Master anterior. Bueno, por no ponerme a decir lo que cobran las jugadoras en las diferentes fases, voy a subir a Instagram las tablas para comparar lo que cobran en un Open, en un Challenger y en un Master. Aproximadamente en el Master cobra unos 500 euros más a lo que ya os conté que ganaban en el Open dependiendo de, obviamente, en la fase en la que caiga la pareja. Es que en el otro vídeo quedó como engorroso, hablé de números y hasta yo cuando lo vi colapsé. Entonces, no. Creo que es un tipo de, una modalidad de torneo que a mí me gusta mucho que se mantenga en un número bajo es decir, que haya 5 o 4, 6 y te dé así ese extra, ¿no? Decir, venga, que ahora viene el Master, venga, que ahora aquí puntuamos más. Me gusta, me gusta más que haya este tipo de torneos que te ofrezcan un plus. Actualmente no conocemos calendario de 2022, así que tampoco sé decir cuántos Master va a ver, cuántos Open, cuántos van a ser en España, cuántos no. Pero bueno, si tú quieres echar la quiniela y me quieres contar un poco lo que tú opinas o crees que va a pasar, yo te leo, te leo aquí, te leo en mis redes sociales. En este vídeo te he contado las principales diferencias del Master, pero es verdad que la base, sobre todo de cómo se forman los cuadros, que es bastante interesante, la tienes en mi vídeo anterior del Open, puedes ir a visitarlo, darle un clic, te va a salir también al final de este vídeo, ¿vale? El enlace, porque ahí sí que lo detallo un poco más, pero tampoco voy a estar en todos los vídeos volviéndolo a contar. Entonces las principales diferencias os las he contado, os voy a preparar al máximo para apoyar a nuestras jugadoras, que está a puntito de empezar la temporada. Y bueno, un pequeño apunte, porque también recibe el mismo nombre, aunque se le añade una palabra al final, es el Master final, del cual ya os taladré la cabeza a nivel máximo en diciembre, noviembre-diciembre, así que no voy a volver a repetirlo, pero recordarte que en mi canal tienes vídeos sobre el funcionamiento del Master final, que es el último torneo en el que se coronan como maestras nuestras jugadoras, sígueme en mi canal y no te olvides de darle like al vídeo. ¡Gracias!